Shalom desde la Tierra de Israel, desde la Tierra de la Biblia y aquí estoy en una ciudad del norte de Israel llamada Zikron Yacob y este es el vídeo y con este paisaje les dejo hoy miren podemos ver esto en este hermoso valle y al fondo podemos ver el mar esto es el atardecer, está reclamando el Shabbat, hoy es viernes, cada viernes en la tarde el Shabbat hasta el día de mañana y miren ahí hay un pueblito árabe, pueden ver que cada construcción de un pueblito árabe tiene su mezquita, no sé el nombre de este pueblo pero aquí está, está la mezquita esta es una de las calles de la ciudad de Zikron Yacob y aquí estamos en este mirador y aquí está Jan, mi hijo en el coche vamos a seguir caminando para ver qué otra vista nos ofrece este lado de la carretera alcanzan a ver todos esos estanques de agua, bueno este es el kibus Magam Mijael, ya hemos hecho un paseo, un recorrido en ese kibus y bueno les dejo el link del video para los que quieran conocer el kibus Magam Mijael y hoy lo estamos viendo desde acá arriba con una mano llevo a Jan con la otra mano estamos grabando y allá nos espera Eva y el papá vamos a ver 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 Gracias por ver el video.